Hola, ¿qué tal? Soy Edu. Vamos a hacer un vídeo que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, que básicamente va a consistir en que voy a realizar todas las clases de 77 feet, todas las que impartimos en un día, que necesariamente no podrán ser todas exactamente porque es imposible cuadrar un horario que nos pueda permitir hacer todas las clases, pero vamos a hacer cinco clases distintas durante el día de hoy, las voy a recibir todas yo, y vamos a aprovechar este vídeo también, evidentemente, para explicaros qué son cada una de ellas, cómo yo las percibo, cómo las perciben los socios y también pasar un día entero en el gimnasio, que siempre es divertido, y explicar cuatro cositas de cada una de las clases. Así que arrancamos ahora a las 7 de la mañana con un café y con la primera clase, que es la clase de Tome. La clase de Tome al final es una clase que buscamos la tonificación, el cómo trabajar el cuerpo funcionalmente, y es una clase que disfruto mucho porque al final son otros ejercicios que no estamos acostumbrados a ver en el crossfit y que tienen mucho que ver en él, por ejemplo, diferentes patrones, diferentes trabajos en el cuerpo, más específicos, más analíticos también, la verdad que se disfruta muchísimo esta clase. La clase de Tome de hoy está enfocada principalmente en tren inferior y cadena posterior. Generalmente esta clase se reparte en los dos primeros días, se toca tren superior, los dos siguientes días tren inferior y por cada semana se alterna, así que si vienes cada lunes, pues un lunes te toca arriba, un lunes te toca abajo. Si vienes lunes y miércoles te aseguras que te vas a tocar todo el cuerpo. El viernes es full body y hoy miércoles pues no se ha tocado tren inferior. Y nada, es una clase muy interesante porque toca otro tipo de intensidad que no es la intensidad propia del crossfit o de algunas que tenemos aquí de alta intensidad, es una intensidad mucho más baja, permite trabajar algo, un estímulo mucho más parecido a hacer pesas, al ir al gimnasio y a hacer pesas pero con ejercicios funcionales. Vale una especie de function of bodybuilding que Marcus Philly. Y es una clase, para mí es de mis favoritas porque es la más distinta a todo lo demás que hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 la flexibilidad, las aperturas y hay muchos ejercicios que hacemos en yoga que luego a la hora de la práctica del cróscito, del funcional, son súper útiles. O planchas, bueno, no sé. Yo también que soy meditadora, para mí todo junto hace una combinación perfecta, la verdad. Y después del yoga era un gran desconocido para mí. No había hecho nunca yoga y la verdad es que cada vez me gusta más porque no hace más que estirarme, estirar toda la musculatura, hacer aperturas de posiciones que nunca creía que las podía hacer y sobre todo equilibrio. Aquí ves que con la edad el equilibrio se pierde y aquí lo estás intentando un poco recuperar ese equilibrio porque parecían cosas muy fáciles que de joven salían y ahora cada vez cuestan más. Tengo que decir, a mí a título personal, me ha gustado mucho sentirme nuevo y sentirme como fuera de mi zona de confort, como, ostras, soy... Porque una cosa es, cuando recibo una clase de cróscito, soy alumno, pero realmente no soy alumno. O sea, estoy ahí como de alumno, pero no estoy con la mentalidad de alumno. Y aquí si estaba en mentalidad de alumno, miraba a Joan Antón, era como que Joan Antón, que es un señor, el señor que le he puesto a Joan Antón, que sabe mucho más, mucho menos que yo de cróscito, era como, ostras, fíjate en Joan Antón a ver cómo... Y a mí esa sensación de volver a ser alumno me ha gustado mucho. Y tú, pues finalmente ya has conseguido lo que querías, que recibiera una clase de yoga. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la película? ¿Bien? Sí, claro, sí, sí. Todo bien, me ha gustado mucho tenerte en clase. Creo que, espero que la gente que lo vea, que hace crossfit profesionalmente o que también vean, ¿no? Que te sigan como ejemplo. ¿Crees que es útil para alguien que compite en crossfit? Sí, claro, sobre todo para quien compita, porque el yoga te ayuda mucho a nivel mental, no solo físico, a nivel mental, o sea, cómo puedes luego afrontar situaciones de estrés, de nervios, ¿no? Cómo puede ser una competición. Totalmente. Bueno, no sé, creo que te puede cambiar completamente, sobre todo al trabajar a través de la respiración, ¿no? La respiración es una herramienta brutal, que simplemente poniéndote a respirar, imagínate que tienes que ir a competir y de repente te pones nervioso, nada, te sientas, te pones a respirar, te puede cambiar, ¿no? Todo este estado. O sea, que sí, que creo que sí, que puede ser muy útil. Hemos de estar en esta posición, y aquí hemos de hacer 5 presas estrictas con dos kettlebells o dos dangers. Salto y entro y soltado. Hasta en cadera, la barra torna abajo. Salto y entro y soltado. Bueno, estamos ya en CrossFit. ¿Veis? El viejo templo, otra vez aquí. Vamos a recibir la clase de CrossFit, que es la única clase que queremos aquí, pues porque es la misma todo el día, es la misma en Lloret, que va a ser el único box que va a quedar por ver. Desgraciadamente, no, como os he dicho, no hay encaje posible para hacerlo todo en un día, pero la idea del vídeo ya se entenderá. Y nada, aquí estamos en el box de CrossFit. Vamos a hacer un trabajo de movilidad de hombro con pusher, y luego un walk muy cortito de 9 minutos, bastante ratonera, de esos que salen muchas rondas, con hand power, clean and jerk, y bar muscle ups. He hablado con Kruji, a ver si salía, son 3 y 3, 3 reps de cada. A ver si salía Emon, por supuesto sale mucho más que Emon, así que no sé todavía lo que haré, porque de momento no me noto muy cansado, pero, bueno, me imagino que me queda todavía una clase por recibir, así que habrá que dosificarse un poquito y a ver, ya veremos cuando empiece el walk con qué estrategia lo abordamos, pero hago tipo 45 segundos la ronda, creo que puede funcionar. ¡Gracias! 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 Ha tocado justamente dar una clase de crossfit bastante puro, el WOT de hoy era un amrap de 9 minutos, de 3 hand clean and jerk con 70 kilos para chicos, 40 para chicas, 45 perdón, y 3 bar muscle ups, máximas rondas en 9 minutos y nada, me ha tocado darle la clase a Edu, ha hecho un buen WOT, efectivamente un chico que lleva haciendo crossfit tantos años era inevitable pensar que no haría un WOT muy bueno y nada, explicar un poquito el tema crossfit como salud, que animo a todo el mundo a que venga, a probarlo, que la gente le tiene mucho miedo a la palabra crossfit como tal pero nosotros aquí escalamos movimientos y lo que queremos es que la gente esté sana, venga a entrenar, se mueva y promover la salud para todo el mundo el beneficio de poder estar sano haciendo deporte y haciendo actividad física es lo mejor que podemos hacer para no tener una vida sedentaria y poder vivir el máximo año posible con la mejor salud posible y llegar a una vejez en condiciones final de una ronda cada 45 segundos, 12 rondas, ritmo sostenible, pasa que ya estos movimientos tan de crossfit me noto poco fluido, con poca acumulación, con mucha fatiga, muy rápido pero bueno, una cada 45 segundos se aguantaba más o menos bien, también jugando un poco, aunque me queda una con wall balls y pull ups todavía un breathe en 77 feet con wall balls y pull ups y nada, esto es la clase madre de todo, donde empezó todo, con lo que empezó todo, crossfit que es evidentemente algo que me gusta ir haciendo entre una y dos veces por semana como mínimo y siempre es un lujazo entrenar aquí en el box ahora además antes de fiestas se está súper tranquilo y la verdad es que después de todo lo que hemos competido y todo como volver a los orígenes, volverte a mezclar con clase, volver a hacer lo que hicimos desde el día 1 hace 10 años es un ejercicio de humildad y de recuerdo muy potente la verdad y nada, nos vamos cagando hostias ya a Academy para cerrar con la última clase del día, 77 feet en Academy, he tenido que venir a hacerme, bueno ahora ya solo queda agua, un potinguillo, porque me empiezo a notar ya bastante cansado, no tanto a nivel físico, sino que a nivel de la como ya que mentalmente muy cansado, no sé por qué, y bueno si sé por qué claro, pero no sé, como es más mental que físico y nada, vamos a cerrar la clase, la experiencia esta con la, para mí la joya de la corona que es 77 feet que en realidad ya hemos hecho un poco todo lo que tiene 77 feet, lo hemos hecho repartido durante el día, empieza con una parte de move más enfocada a movilidad o directamente a mover el cuerpo de formas que normalmente no estamos acostumbrados a moverlo esto podría ser lo que hemos hecho en yoga, luego viene la parte que haremos ahora que es una parte de fuerza más tipo functional bodybuilding, la fuerza de crossfit tiene más movimientos de halterofilia y powerlifting aquí la fuerza es más tipo functional bodybuilding, entonces es una especie de tone tenemos el breathe que es otro medcon, al final muy parecido a lo que hemos hecho ahora en crossfit pero un poco más sencillo, seguramente nunca hay halterofilia aquí en 77 feet, pero bueno la intensidad también es alta aunque creo que hoy el emom que hay lo podría hacer más o menos bien sin tener que sufrir mucho y luego cerramos con la meditación que volvería a ser un poco la clase de yoga, entonces me gusta mucho esta clase porque condensa en una hora lo que para mí a día de hoy es la salud desde un punto de vista físico y mental y de alguna forma todos estos capítulos los puedes encontrar de forma aislada con las distintas clases que hay por ejemplo yoga, la parte más de estiramientos, la parte más mental, tone, la parte más de fuerza y fast and fit o machines que hoy desgraciadamente no la podemos hacer porque no nos da al día la parte más de cardio pero ese 27 feet como que lo engloba todo en una cápsula de una hora que francamente si tienes que escoger una clase y si lo puedes hacer una, esta es tu clase 8 wall walls, 8 pull ups a cada minuto 8 más 8, 12 minutos, emom bueno, no creo que sea muy muy duro, la parte de fuerza si que la he hecho check, 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 fuera me imagino que el breathe, que es el conditioning si que no hay tanto donde esconderse pero por suerte yo creo que la densidad de este breathe te permite ir respirando tranquilamente y ya está, con esto de la meditación pues lo tendremos por hoy y ya está, con esto de la meditación y ya está, con esto de la meditación Música Se trabaja todo, tanto cardio como tonificación y le damos caña Y de un poco que te es, que después al final la relajación y sus muy tranquilos Pero esto Pero esto, no Te pillamos Es todo, es una clase muy buena Y nada, Tati, una pregunta Que de todas las clases que tenemos en la academia Que tú las das todas, salvo yoga ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Y por qué? De dar La que me gusta más de dar Bueno, 77 feet De hecho por dar me gusta dar todas las clases Pero 77 feet me gusta Es de las que más me gustan Porque es una clase muy completa Tiene la parte de movilidad Tiene el trabajo de fuerza Y luego tiene el trabajo de intensidad Además, me gusta mucho el poder corregir a las personas Poder fijarme en Si hacen correctamente un ejercicio Si a lo que es su estructura corporal lo están relacionando bien Si les va bien Si no se les adapta, se les cambia Y creo que es la clase que, aparte de Tom Que también se puede estar muy por el socio Es una clase muy completa Y creo que es la que hace que sea la mejor clase de chicos Gracias Stati Y por supuesto, entenderse el experimento de hoy como Primero de todo, no se tiene que hacer esto O sea, era una excusa, una mera excusa Para enseñaros todas las clases que tenemos ¿Vale? Es una manera un poco más divertida de explicaros lo que hacemos aquí Que al final es el motivo por el cual tenemos un canal de Youtube Es para explicar que hacemos y que somos Entonces estará una manera más divertida de hacerlo Por supuesto, no hagáis todas las clases en un día Haced una al día Idlas combinando Pero no hagáis todas en un día, por supuesto Y por supuesto, no era tampoco una manera de demostrar Mirad que super hombre soy en absoluto Porque he hecho las clases a medio gas Era, como os digo, una excusa Para enseñaros todas las clases que tenemos Para que vierais la mayoría de las clases que tenemos Y explicaros un poco de que va cada una Conocerais un poco también los socios y los centros Y también un poco Mucha gente nos pregunta cuando Cuando contratan la programación online ¿Cuál es? ¿Qué es Tom? ¿O qué es Machines? ¿O qué es Fast & Fit? ¿O qué es 77 Fit? Hay muchas clases que también estamos O sea, todas están en el mismo pack Entonces, pues mira, sirva este vídeo también Para seguir trabajando Todo el tema pedagógico De qué es lo que hacemos Y ya está, espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos ya, si que se, para el próximo vídeo Chao